¡Suscríbete! 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 La Copa Mundial la vamos a llevar Yo estaba de la raya jugando con mi mona Adivina contra quién, contra Diego Maradona Entonces conocí de Colombia al pibe Yo soy el mejor, enseguida le dije Me hizo un gol, me bajó de la nube Me fui a México, encontrame con Sánchez Entonces el campo empezó a explicarme Porque a Sánchez le dicen un gol En el Mundial metería cien gol Yo quiero ser su entrenador Tócalas por aquí, tócalas por allá Mete la pierna fuerte y vamos a ganar Tócalas por aquí, tócalas por allá Mete la pierna fuerte y vamos a ganar Todo el mundo en la tribuna empieza a gritar ¡Hurre, hola! Este año de los latinos vamos a ganar ¡Hurre, hola! La Copa Mundial la vamos a llevar Yo soy original, yo siempre invento Coví el teléfono, ya me llame Beto Como un retador le hice todos los retos Pensándolo bien, con ese no me meto Fui a Bolivia, me echaron el diablo Corrí y corrí, yo tuve que dejarlo Porque ese nombre me traía asustado Silencio llega todo esto a bailar Como el general no está en la Mundial Me tocó la banca para alentar Con este corito que le voy a cantar Tócalas por aquí, tócalas por allá Mete la pierna fuerte y vamos a ganar Tócalas por aquí, tócalas por allá Mete la pierna fuerte y vamos a ganar Todo el mundo en la tribuna empieza a gritar ¡Hurre, hola! Este año los latinos vamos a ganar ¡Hurre, hola! La Copa Mundial la vamos a llevar ¡Hurre, hola! Este año los latinos vamos a ganar ¡Hurre, hola! La Copa Mundial la vamos a llevar ¡Hurre, hola!